Bienvenidos una vez más al mejor show de internet Ustedes se preguntarán, Vigos, ¿por qué traes puestos unos lentes? Pues básicamente porque ayer, no estoy orgulloso de decir esto, pero pues lentes quedando bien crudo La pedra de ayer fue masiva y la verdad es que nada más tuve yo con un compa mamándonos un rancho escondido Rancho escondido, la bebida que te deja ciego al otro día y con ganas de vomitar De venta en sus farmacias y tiendas favoritas Ahora dado que estoy en este estado, pues la verdad es que no se me ocurrió hacer un video así como muy creativo Y me fui por la fácil la que hacen todos los youtubers Preguntas y respuestas, a huevo Así que esta es una sección que voy a implementar, pues dependiendo de cómo esté el pedo y que tantas ideas no se me ocurran Así que cada vez que me quede sin una idea para hacer videos, voy a tener que hacer las preguntas y respuestas Que ustedes dirán, ¿a dónde te las mando si yo quiero participar en el siguiente video? Pues hagan de cuenta que en TikTok hay una parte que dice, hazme una pregunta, de hecho ustedes la pueden estar viendo aquí Nada más vayan ahí, dejen su pregunta y probablemente aparezcan en el otro video Digo, siempre y cuando la pregunta sea interesante, si no pues se la van a pelar En más dilación vamos a empezar con las preguntas y respuestas, este es el Game Night Show, yo soy el Vivos Pérez Crudo Y aquí, comenzamos Vaya, vaya, hijo de tu puta madre GR33DW33D pregunta, ¿por qué eres tan guapo? Pues no lo sé, supongo que son los genes de mi mamá y mi papá que, pues de ahí nací yo La verdad es que últimamente me han dicho que me parezco a muchas personas, unos dijeron el fe del lobo, otros se han dado güeyes muchísimo más guapos Sinceramente si yo viera un güey con mis características, yo diría ese güey de plano es su propia personalidad Así que no, no me parezco a nadie, pero sí, definitivamente sí, soy muy guapo, lo lamento Guapo y gamer, ¿qué más quieren las morras? Neta güey Santiago140 pregunta P, ¿podrías hablar de las estafas en los juegos? Este, sí, claro que sí, las estafas en los juegos, hagan de cuenta que es como Cyberpunk Que nos promete el cielo y las estrellas y al final, pues, nos estafa con Cyberbooks Sin embargo, yo creo que la industria de los videojuegos es una a la que, pues no le entra mucho el pedo de las estafas Realmente siempre ha sido una industria muy, por así decirlo, limpia Sí ha tenido sus cosillas, pero nunca han sido cosas tan graves, la neta es que, pues no, entonces, pues tampoco hay que quejarnos No existe este pedo mucho de las estafas, digo, hasta ahorita tuvimos el peor caso que fue Cyberpunk Pero sabemos que con el tiempo tal vez lo irán arreglando Y CD Projekt, al parecer, sigue estando muy clavado en el pedo de decir ¿Saben qué? Sí la cagamos, pero dentro de unos cuantos años probablemente sea un juego medianamente decente Así que, pues las estafas no existen tanto como tal Aunque ese pedo del Pay to Win como el pedo de Battlefront 2, pues sí estuvo medio grave Pero sinceramente, ahí la que la caga es la gente que juega esos videojuegos No tanto la compañía que los hace, no sé si me doy a entender Así que, si ustedes no quieren ser estafados, pues dejen de comprar sobres de FIFA viejos pendejos Sinceramente, creo que son juegos que te hacen perder muchísimas horas y que no valen la pena A ver, también no quiero decir que no los jueguen O sea, definitivamente es algo que, pues para perder tu tiempo un rato sirve O sea, es entretenido Sin embargo, no es algo que te deje, pues, algo más O sea, una esencia, una carnita, no es como mamarte The Last of Us Part II, o sea, no Pero sin embargo, en una noche de ocio o streameando, pues yo creo que son juegos que entretienen a la gente Tú puedes estar platicando mientras juegas esa mamada O sea, ya de entrada, si un videojuego te permite estar haciendo otras cosas mientras lo juegas Que es el caso de este tipo de juegos Pues no creo realmente que sean consideradas obras maestras o obras de arte Pero, pues, entretenidas La verdad es que esa es mi opinión sobre esos juegos Yo, la verdad, aprecio mucho mi tiempo Y la neta es que con estos putos videos casi no tengo tiempo de jugar Así que este tipo de juegos, la neta es que Los abro para un lado Aunque el que más me gusta de todos es uno donde estabas como en el bosque Que tenías como una radio Ese me gustó bastante Y lo acabé, fíjate No, acuerdo como se llama Aquí les voy a dejar el título del juego Para que ustedes vayan y lo jueguen Estaba muy chido, la verdad Ese gamer está de huevos ¿Qué opinas de Gears of War? Gears of War es una saga que la neta es que nunca me enganchó Definitivamente sí tiene los mejores putos memes de la industria De hecho, con uno le gana a todos Que es este ¡Marcus! ¡Ya se me acabó la marihuana! Pero la neta no es una saga que a mí me guste Me gusta el doblaje que tiene, eso sí Yo creo que es de los pocos trabajos donde yo prefiero jugar el juego latino Que en su idioma original La neta es que me late un putero Como dicen, un chingo de groserías El pedo de los locos, estas mamadas Ustedes ya saben Y sin embargo, al no estar tan versado en el tema Pues no puedo opinar mucho La verdad es que lo sé O sea, intenté jugar el 1, el 2, el 3 El de Xbox One Y ninguno me enganchó La primera misión lo mandé a la verga Pero yo creo que es porque estaba acostumbrado a juegos más como Uncharted Que de hecho la mecánica pues es un third-person shooter Así que pues son similarsones Pero Uncharted me parece muchísimo mejor juego Y una historia que pues está muchísimo mejor realizada Creo yo Soy más afín a ese tipo de cosas Pero pues respeto mucho a la banda que le entra a Gears of War Porque ya se volvió como un pedo más bien de culto Así que lo respeto Pero no me gusta Fernando Hurtado46 pregunta Una pregunta ¿Qué opinas de la treslogía de Max Payne? O que quiso decir la trilogía Max Payne Max Payne me parece muy buen juego La verdad O sea, el pedo del slow motion Un pedo muy original La verdad es que es divertidísimo Como su puta madre Y la historia está bastante chida La verdad es que qué bueno que me abriste el panorama Porque ya tiene rato que no le entro al 2 Y se me hace el mejor de los tres Y si ustedes no le han entrado a Max Payne Y le gusta el pedo de los balazos Pues es un pedo que definitivamente le tienen que entrar Esta mecánica del slow definitivamente le da Pues una personalidad que muy pocos juegos tienen Y si ustedes no han jugado Max Payne Aviéntense No sé si quieran jugar los tres Pero yo les recomiendo el 2 Me parece un puto juegazazazo Vénselo Jorge Camacho Pregunta a cámara ¿Para cuándo Resurten Las series X? Pues pregúntale a los pendejos de Microsoft Yo qué chingos voy a saber Ni qué trabajar ahí Punto 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 guión bajo Soy Punto 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 guión bajo Pone ¿Usted es el wefere juegos? Fíjense justamente Tratando de esas mamadas Que me decían hace rato Aquí hay una foto de ese wey A veces que no lo conocía Pero sin embargo En este estado de crudeza Pues sí Sí me parece un chingo La verdad Ya me quité la barba Porque no me quiero parecer a este señor Y me corté el cabello también De hecho no me gustó Como me lo dejaron Pero pues no No soy él Y no sé quién es Sinceramente No es un referente Para mí en el gaming Pero me metí a su canal Y tiene más subs que yo Entonces Supongo que yo soy la copia No sé Pero creo que Tal vez este señor No sea tan grosero como yo Y ya Eso es todo lo que tengo que decir Este No, no soy MonkeyDiluffy 5681 Pregunta ¿Soy gamer? Eh, no Eres pendejo DC-C721 Pregunta ¿Dónde está la skin De banana o qué? En tu culo Guión bajo Juanfra Pregunta Según tú No soy gamer Porque juego más En mi celular Celular con S Por cierto Escribió Sí, definitivamente Los güeyes que juegan En celular No se pueden considerar Gamers Solamente son güeyes Pues bastante casuales Un gamer de verdad Debería de conocer De historia De los videojuegos Debería de tener Un panorama Muchísimo más amplio Debería de jugar Muchísimo O sea Y pues los güeyes De celular O sea No dudo que Que con el tiempo Probablemente La Digo ya Con el pedo Que va a llegar De xCloud Que los juegos Ya se van a poder Transmitir en tu celular Pero pues Tu celular solamente Va a servir como una pantalla No como una consola Así que Pues vale verga Entonces Pues no No eres gamer Si juegas en celular Y sabes que es lo peor No es No ser gamer Sino No mames No saber escribir Hijo de tu puta madre Ponte a leer un libro Leo Ferreol Pregunta ¿Tienes pensado hacer directos? De hecho este güey siempre comenta En el canal de YouTube Es de mis subs Fabs Los tengo ahí Bien chiqueados Esos vergas Y la neta es que sí Sí tengo pensado hacer directos Pero Puta ¿Cómo les explico Que mi internet O sea Se los juro que no es mamada Un video de 10 minutos Yo creo que se tarda unas 2 horas y media Casi 3 horas en subir O sea que imagínense Que pinche internet tengo Y hasta no mejorar ese pedo Pues no No habrá directos Pero pues le quiero seguir Chambeando aquí al canal de YouTube Para que ya Hacer una comunidad más grande Y no llegar como a Twitch En ceros O no sé si los haré en Twitch O aquí mismo en YouTube Pero vamos viendo Supongo que El día que consiga el puto partner En unos 10 años Pues podríamos empezar a pensar En hacer directos Pero Más que enfocarlos al pedo De gaming Si quiero enfocarlos más En la banda Que los está viendo Ricardo Martínez 2808 Pregunta ¿Qué opinas de Red Dead Redemption 2? Red Dead Redemption 2 Para mí Es uno de los juegos Más importantes Que ha salido En los últimos años Junto a The Last of Us Me parecen gráficamente Los juegos más cabrones Que hay en la industria Hoy en día Y definitivamente A mí siempre me ha gustado Muchísimo más La saga de Red Dead Que de la de Grand Theft Auto Como que siento que tiene Unos juegos de Rockstar Ahí más No sé A mí me gusta más Y aparte Hay cocodrilos Cocodrilos blancos Y esas Me encanta Red Dead 2 Con una campaña Que te hace chillar Pues Que decirles Que si ustedes No han jugado esta madre No sé qué verga Están de naciendo Porque me parece Un puto juegasasazo No le daría el 10 Pero definitivamente Se acercaría bastante Y ya por último El chico de la bici Pregunta ¿A ti te hubiera gustado Que sacara la continuación De Del Tarune? Del Tarun Sí Para que no sepa Qué es esta mamada Hagan de cuenta Que el creador de Undertale Después de muchos años Sacó como un pedo Que era episodico Que de hecho Se llama Del Tarun Pero hasta el momento Solamente ha sacado Como el episodio 1 O chapter 1 Ustedes lo pueden jugar De hecho gratis Búsquenlo Del Tarun Me parecía un pedo Sí, bastante similar A Undertale Pero Undertale Me parece un juego Puta madre Increíble Y la verdad es que sí O sea, ¿quién no querría Una secuela de esta madre Que definitivamente Seguía teniendo el toque De este señor Pero miren Muy chingón la verdad Ustedes pueden entrarle A Del Tarun Capítulo 1 Y quedarse con ganas Porque hasta que el güey No se quiera poner a chambear Pues nosotros ¿Qué le hacemos? ¿Verdad? Y esto fue todo Por el contenido del domingo Ustedes van a estar viendo Ya saben que pueden Dejar sus preguntas En TikTok Y puede ser que en el siguiente video Pues yo se las contesto Ya saben que nos vemos El lunes Con el super noticiero Espero que les haya gustado Este video de preguntas Y respuestas No me juzguen Ando crudo Por eso estoy en este mood Como más apagadón Yo soy el Víos Padres Y nos vemos mañana Chau muy fuera Papis